Bienvenidos a Artefacto, es jueves, es jueves y no quiero recordar o no puedo recordar, es 30 de junio, es jueves 30 de junio, de julio, claro, estoy al aire en Artefacto a nombre de Álvaro Aviti a titular de este programa, bueno, cotitular estamos esta tarde aquí compartiendo con un buen amigo Andrés Villa que viene a platicarnos un poco del videoclip, el videoclip en Guadalajara, Jalisco, bandas tapatías, creadores tapatíos y esta conjunción maravillosa que se da cuando deciden trabajar juntos, eso más o menos es lo que vamos a estar tratando el día de hoy, antes de comenzar formalmente me gustaría mandar un abrazo de parte de todo el equipo de C7, de parte de todas las personas que han compartido con Trini Rodríguez por el fallecimiento de su madre, le mandamos un abrazo a ella y a toda su familia y el mensaje de que puede contar con nosotros para lo que quiera. Bien, habiendo dicho eso y ahora sí comenzando les presento a Andrés, él es el coordinador de la licenciatura en Artes Audiovisuales en el ITESO, además es creador de videoclips, además es creador de documentales y de cuanta cosa más se le ocurra de pronto a Andrés, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar de, como bien dices, esta conjunción de creadores audiovisuales y músicos o toda la escena local aquí tapatía. Te voy a hacer la pregunta, digo, la más, la que ya conozco la respuesta, pero que de ahí quisiera partir para construir ahora sí cuáles son los beneficios que tiene hacer videoclip en Guadalajara. ¿Hay alguien en Guadalajara que viva de hacer videoclip? Yo creo que no, no creo que los artistas audiovisuales se acerquen precisamente al videoclip como una manera de obtener una ganancia económica, ¿no? Generalmente son proyectos que se buscan mucho, no por la cuestión de un sueldo, sino por la posibilidad de experimentar otro tipo de cosas que en ámbitos distintos, como puede ser de la publicidad o el mismo ámbito cinematográfico, pues es más difícil, ¿no? Creo que el videoclip es un formato que buscamos mucho precisamente para experimentar, para poder, pues, trabajar junto a una banda, pero también tener alguna libertad creativa un poquito mayor. Entonces, también son respiros, ¿no? Generalmente uno puede negociar con las bandas algunas ideas, de repente las bandas traen también ya alguna línea muy clara, pero creo que en términos de espacio como experimental, audiovisual, creo que el videoclip es uno de los más importantes, por eso que de repente buscamos. ¿Qué tipo de videoclips se hacen en Guadalajara? ¿Qué tipo de bandas recurren a ese tipo de creadores de los locales? Pienso, por ejemplo, que mucho se hacía en el DF y que ahora se está haciendo mucho aquí en Guadalajara, pero ¿cuál es ese espacio de oportunidad para los creadores jaliscienses? Creo que igual que en la música también se replica igualmente en lo audiovisual, ¿no? Sabemos que aquí hay bandas de una larga tradición y bandas que pertenecen a otra generación en la que el videoclip será una consecuencia, por ejemplo, de la grabación de un disco o de un contrato con alguna disquera. Evidentemente, bandas importantes, grandes, que se mantenieron durante muchos años, creo que siguen manteniendo precisamente esas dinámicas de producción grandes, ¿no?, con presupuestos importantes, pero también hay bandas locales nuevas, ¿no?, de gente muy joven que evidentemente está empezando una carrera, que está buscando formas alternativas de promocionar su proyecto musical, e igualmente hay artistas audiovisuales nuevos. Entonces, lo interesante es que creo que podemos hablar también de combinaciones generacionales. Digamos que yo que estoy ya rozando los 40, me tocan también bandas de alguna manera que ya tienen cierta madurez. Trabajo también con bandas más jóvenes de repente que coincidimos en gustos o que nos encontramos por ahí y muchas de estas bandas evidentemente no tienen presupuestos. Sin embargo, por ejemplo, te puedo decir que en el DF un videoclip profesional, digamos, en el que si puedan pagarse sueldos, que es raro que en ámbitos más independientes suceda una cosa como esta, un videoclip está rondando los 10 mil dólares, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, aquí si uno tiene un presupuesto de 30 mil pesos, pues yo creo que cualquier persona que se encuentre en una situación como tal prefiere meter ese dinero al proyecto para tener una mejor cámara, para tener mejores condiciones de producción, y que pueda lucir en pantalla ese presupuesto en lugar de andar repartiendo sueldos que ni siquiera son tan significativos, ¿no? Entonces digamos que uno puede hacer un videoclip muy caro con una banda muy reconocida y hacerlo bajo un esquema profesional en los que uno pueda ganar como realizador, el editor como editor y así nos podemos seguir. Y existe de repente proyectos en los que literalmente no hay presupuesto, ¿no? Entonces, precisamente regresamos al primer tema, ¿no? Uno se las arregla, uno saca ideas o conceptos, por ejemplo, que podemos hablar más adelante de qué tipos de videoclip existen, y así podemos lograr cosas buenas, interesantes y mucho presupuesto. A ver, vamos a partir desde un ejemplo, vamos a partir desde un ejemplo realizado por Andrés Villa, nuestro invitado de hoy, hizo hace, ¿qué? Hace aproximadamente un año. Un año, más o menos, sí. Para el disco fractal de The Oats salió una de las canciones llamada Ascender. Llamaron a Andrés para que hiciera este videoclip. Bueno, hiciste los dos primeros, el de Overhead y después el de Ascender. Entonces vamos a ver el ejemplo. Vamos a romper un poco con el esquema tradicional de Artefacto y vamos a ver uno de los videoclips en este primer bloque y después regresamos con Andrés para que nos platique de esta pieza en específico y de lo que de esta se puede desprender también para hablar de generalidades. Entonces, esto es The Oats, es Ascender, es un videoclip realizado por Andrés Villa. Uh, 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 uh un poco más, entre abstracción, hoy tienes ganas de encontrar, lo que sucedió, ya mi corte da, yo sé, cuál es la canción por escuchar, la guía que te ayudará, a escaparte ver, no ha sido en vano, es hora de emprender, un viaje largo, es hora de ascender regresemos otra vez, es justo ahí donde tú crees, que encontrarás una señal, un guía que te ayudará ver y comprender, en donde estés es tiempo de recrear una vez más, lo atemporal y caminar, resucitar Bien, The Oats es una banda con dos discos, bueno un EP y un disco de larga duración, estrenado hace como un año y cacho justamente, es una banda que podríamos decir es joven, muy independiente, firmó con Arts and Crafts para este segundo disco, pero igualmente es una discera independiente, es una banda que no podemos suponer que tenga grandes presupuestos, pero logró hacer una pieza, pues por lo demás muy buena, o sea, y no es porque estés aquí presente, pero es algo que pueden encontrar YouTube fácilmente y sirvió mucho para también para promocionar este álbum, cumplió el objetivo y se hizo con un presupuesto reducido Sí, digo, comentamos hace rato, decidimos que el presupuesto iba totalmente a valor en pantalla, que es una expresión que usamos, digamos que todo lo que se invierte luzca en la pieza y no haya, digamos, un desvío, lo podemos llamar como tal, para sueldos o cosas o sea, no son proyectos en los que uno pretenda hacerse rico, porque creo que hay una especie como de, digamos que cogemos del mismo pie, los ámbitos cinematográficos, audiovisuales, creo que estamos creciendo juntos y sufrimos de las mismas cuestiones que no permiten desarrollarnos sobre todo siendo de una ciudad fuera del DF, entonces lo que decidimos fue eso, la fotografía es de Carlos Davis, se utilizaron curiosamente tres tipos de formato, pero el formato principal bueno, la cámara principal es una cámara grande, es una red con una óptica calzai, digamos que ahí se fue una parte importante, digamos, de este presupuesto y lo que decidimos hacer fue un videoclip narrativo, ¿no? El videoclip narrativo es... Si quieres, la tipología de videoclips, ¿qué te parece si la abordamos en el siguiente corte? Mientras tanto, vamos a regresar, después de este brevísimo espacio, con otro video y vamos platicando a partir de eso cuáles son las distintas modalidades de videoclip que se pueden hacer desde este contexto. Por lo pronto, está en Artefacto, vamos a un breve corte y regresamos con más sobre el videoclip. Artefacto. Manufacturando ideas. De facto. Manufacturando ideas. Ah, perfecto, estamos acá. Después vamos a continuar con el videoclip. Por lo pronto, nos decías de un tipo de... El que vimos, el ejemplo que vimos de The Oats era un ejemplo narrativo. Sí. Digamos que, bueno, se ha tratado de definir las modalidades de videoclip. Funciona muy bien, sobre todo, por ejemplo, cuando hay bandas primerizas que traen encima su primer videoclip. Es como muy aclarador. Básicamente se identifican tres tipos de videoclip. Ajá. Este que acabamos de ver es narrativo. Su nombre lo dice. En este caso, por ejemplo, si bien no vimos completo la pieza, la banda, o sea, The Oats, no aparecen más que aproximadamente cinco segundos en un remate. Al final y sin instrumentos ni nada. Sí. Salen un pequeño retratito, hacemos un tilt-up y salimos, ¿no? Y todo lo demás se desarrollan cuatro historias, ¿no? Entonces, digamos, si tenemos que encontrarle un pariente cercano, sería como aprovechar una canción para poder desarrollar un videoclip. La letra de la canción te da pauta, más o menos, para que tú desarrolles una historia. Sí, en este caso así fue. La canción, como bien dijiste, se llama Ascender. En una interpretación que hicimos junto con la banda, pues se trataba de, precisamente, de subir, de trascender, de evolucionar. Entonces, lo que hicimos fue escribir una serie de historias y dividirlas en tres momentos, ¿no? En una estructura clásica, en un primer momento en el que planteamos cuatro personajes en apariencia desesperados. Se desarrollan las historias y luego en un giro ninguna de las historias resulta ser lo que en un principio creíamos, ¿no? Entonces, parece que todo el mundo está buscando algo y al final logran encontrar eso que los catapulta a un mejor estado, ¿no? Entonces, estuvo interesante porque había hecho yo un videoclip ya con ellos, un videoclip conceptual, precisamente en el que no se pretendía, que es otra de las modalidades, la segunda, no se pretende contar una historia sino desarrollar un concepto, ¿no? Entonces, no necesariamente contamos, no necesariamente tiene que haber un personaje, aunque lo puede haber, pero digamos que lo que no existe es una historia. Una historia en términos convencionales, en términos de un personaje haciendo algo, enfrentándose a un problema o teniendo un conflicto y cambiando, ¿no? A raíz de ese problema. Entonces, en este segundo yo les propuse que me permitieran hacer un proyecto, una propuesta formal y quería hacer algo totalmente distinto. Es interesante porque algunas bandas traen por política o traen dentro de su estrategia no aparecer mucho. Hay otras que por el contrario utilizan un primer videoclip para posicionarse también físicamente frente a sus fans o frente a posibles oportunidades, ¿no? En este caso con los Outs, en el segundo no quisieron participar o me compraron la idea de no participar y luego estuvimos trabajando en el guión, ¿no? Yo puse las primeras historias, la primera vuelta y ya trabajamos todo con Andrés Romo, el vocalista. Logramos ya hacer un proyecto que luego presentamos a la banda. ¿Qué tan fácil es negociar con las bandas, las ideas? Creo que también, curiosamente, yo he identificado tres situaciones. De repente hay bandas que dicen, ¿sabes qué nos interesa la cuestión audiovisual? Haznos una propuesta tú, esta es la rola, estas son las letras, a ver qué se te ocurre. Hay bandas que llegan con una idea muy clara, queremos hacer una cuestión así, así, asado. Y lo que necesitan de un director, que en mi caso es lo que hago, es precisamente ir administrando, ir dirigiendo la preproducción, transformando esa idea ya en una puesta en cámara, en planos y, por supuesto, seguir el proceso hasta el final. Y creo que la más rica, para mi gusto, la más sabrosa y la más creativa es cuando se llega con una idea en común, pero se puede co-construir, ¿no? Entre un realizador que en teoría es un experto del audiovisual y la banda que también conoce su proyecto y sabe en qué momento está y sabe lo que necesita precisamente en esa pieza audiovisual, ¿no? Que bajo un esquema que no fuera propiamente independiente, la banda prácticamente no intervendría en este proceso creativo. Se haría todo desde la disquera, se haría desde el departamento creativo de la disquera, etcétera, etcétera. Creo que, como en todo, siempre hay como muchos actores y muchas fuerzas jugando, ¿no? Me gustaría pensar que el artista tiene que tener algún peso, ¿no? Hay algunos que llegan y que tienen elementos como para decir, oye, pues yo soy cinéfilo, o incluso hay gente que tiene proyectos musicales y que tiene una formación también audiovisual. O como buenos artistas de repente no logramos definir bien las fronteras y algunos también quieren opinar y están en todo su derecho, ¿no? Yo supongo que bandas más grandes que afortunadamente no me ha tocado trabajar con bandas que tendríamos que trabajar bajo imposiciones de una disquera que diseña la estrategia, por ejemplo, de mercadotecnia o de promoción. Pero se me haría como triste porque creo que definitivamente la banda tiene que estar involucrada. Y precisamente eso es lo interesante, ¿no? Me gusta mucho el género del videoclip porque precisamente es trabajar con una idea que no surge y bajo la cual uno se responsabiliza profundamente, ¿no? Que no hay que olvidar que, por encima de cualquier cosa, la pieza audiovisual, el videoclip, tiene que ir en función de una canción y de una banda que necesita esta pieza para promocionarse, ¿no? Entonces creo que ahí es donde realmente es lógico. Y a mí no me cuesta ningún trabajo negociar con las bandas en ciertos momentos del proceso. Claro. O sea, por ejemplo, el guión. Por eso es importantísimo hacer un guión, una visualización, dejarles claros por dónde va para poder tener todo preparado y que en el rodaje no haya ocurrencias, ¿no? Ya una vez que uno está preproduciendo y sobre todo cuando ya está en rodaje, pues no se le puede ocurrir otra idea, ¿no? Entonces creo que por ahí iría más o menos. Vamos a ver el otro ejemplo y para seguir hablando ahora de la modalidad conceptual, sobre todo a partir de que ya lo vean. Y después me gustaría como explorar mucho cómo ha cambiado la estrategia del videoclip para las bandas. Claro. ¿Cuál es la importancia del videoclip hoy en día para las bandas? Pero mientras, vamos a ver algo de Broken Flowers. Broken Flowers. Y lo dirige Eduardo Ávila. No equivoco. Entonces, César Gudiño, también integrante de Susi Cuatro, aquí con la colaboración de David Velasco, ¿no? Fernando Sandoval, ¿no? Fernando Sandoval, claro. Y David Velasco, el vocalista de... Y David Velasco, el actor vocalista de Porteray, interviniendo tanto en la canción como en el videoclip. Entonces, vamos a ver eso y regresamos a platicar un poco más con Andrés. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La cosa contraria a la última modalidad de la que no vamos a tener ejemplo pero que es probablemente la más popular que tiene que ver con lo performativo ¿no? Que básicamente es la banda tocando ya sea en vivo en algún ensayo o en algún contexto poco común pero digamos el videoclip performativo es cuando se muestra la banda haciendo lo que una banda hace ¿no? o no, no, no? la banda haciendo la banda haciendo la banda haciendo un videoclip, haciendo un videoclip ¿eh? ¿eh? la banda haciendo un videoclip ¿eh? hubiera tenido la única intención de mandarlo a TeleHit o a MTV o cualquier idea de los canales especializados en en promoción musical para que se transmitieran esas vías y para poder promocionarse a través de la televisión. Esa era la idea del videoclip finalmente O la única modalidad que conocía realmente Hoy se hace para un fin completamente distinto Sí, las ventanas que existían eran esas precisamente De repente podías colar a la programación Había una serie de restricciones Me recuerdo todavía que muchas bandas Escogían los sencillos por su duración Es más largo como en el radio Igual que en el radio Si es más larga o hacemos una versión corta Para ver si por ahí entramos a Teleheed O nos agarra algún canal grande de cable Como los que conocemos Porque solían poner videoclips A manera como de comerciales Para rellenar su barra programática Entonces imagínate la cantidad de videoclips Que se quedaban enlatados O que servían solamente para quemarlos En un CD o en un DVD Y dárselo a alguien que podía estar interesado En organizar un concierto Una especie como de press kit Entonces también era muy frustrante Porque de repente eran inversiones importantes Y la única salida era un volado Siempre se manejaba Tengo un contacto en Teleheed Nos va a meter Y generalmente no sucedía Memo del bosque Sí, exacto Sí, yo soy amigo No, sí Nosotros tuvimos proyectos en los que Segurito Y sí salíamos un par de veces Y se acabó Entonces todo el esfuerzo sí se iba Por la payola, ¿no? Sí, sí, sí Sí, claro La payola televisiva Que también mucho daño le hizo A la industria musical de aquel entonces Y que era una vía Por la cual podías tú acceder A estar a cuadro Pero no en otros marcos Hoy ya no es necesario para payola No, y ahora la cuestión es que Las nuevas ventanas que todo el mundo conocemos Y las que seguramente Hablarán hasta el cansancio En este programa en particular O sea, todas las que están relacionadas con la red ¿No? Plataformas digitales Audiovisuales, ¿no? Que de alguna manera Fueron modificando las dinámicas Y ahora es exactamente al contrario De hecho ya la gente que ve un programa Un canal de televisión de videos Pues sería hasta raro, ¿no? Ahora la dinámica pues tiene que ver precisamente Con la posibilidad de obtener La pieza audiovisual En este caso el videoclip De la banda que te gusta En el momento que quieras Verla las veces que quieras Y eso le representa también a la banda En algunos casos monetizar Ese tipo de Y también pues poder hacer negocio Con otras marcas que aprovechan Una base de fans Que también están vinculadas a redes sociales A plataformas que no son Exclusivamente audiovisuales Como puede ser YouTube O Vimeo Sino cuestiones como las redes sociales más amplias Entonces de alguna manera Pues las bandas han visto ahí también Posibilidades Tampoco se van a hacer ricas Algunos con Con muchos millones de visitas Probablemente sí sea un negocio Ya más o menos costeable Pero sobre todo tienes una exposición distinta ¿No? ¿Cuántas visitas Es el promedio Para una banda Como las que hemos estado Viendo en En los Ejemplos que Trajimos para el día de hoy? Es interesante Porque yo te puedo hablar Por ejemplo Del primero que vimos De The Oats Por ejemplo Mencionaste Art Soundcraft ¿No? Que es la disquera Su filial en México Los firma Y a excepción Curiosamente bien interesante De Torre Blanca Que tiene un video Con muchos millones Porque está Vinculada a la canción Con una campaña Muy extensa De una marca De telefonía celular Este El video de Los videos de The Oats Son los que más tienen Overhead Tiene arriba de 100 mil Visitas Y este era como Las 70 mil Más o menos Que ya es una Un número considerable Para una banda Independiente Tapatía Pero por ejemplo Hay ejemplos Hay ejemplos Interesantísimos En otros tipos De géneros Yo siempre Hablo de un movimiento Que quizá Para los Consumidores de bandas Como The Oats Es Lejano O extraño Pero Hay un movimiento Por ejemplo De hip hop En Jalisco Un hip hop Mucho más urbano Que nació Pues en los barrios De la periferia De la ciudad Y que ha encontrado De una manera Solamente comparable Con la industria De la banda Y de la música norteña Y sí O sea Son chicos Que hacen sus videoclips Y en pocos meses Tienen cientos de millones Y tú has participado De esa industria también Si quieres ahorita Nos cuentas la experiencia Con el hip hop Que es un caso Muy interesante Vamos al último corte De este programa Y regresaremos Con otro ejemplo De video Y ya con las conclusiones Que podamos sacarle A Andrés Villa Pero por lo pronto Quédense en Artefacto Artefacto Manufacturando ideas Artefacto Manufacturando ideas Artefacto 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 Es lo vistoro Y la nueve Y la nueve Artefacto Estaba tamamign 어 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No son los primeros que lo hacen, mucho menos Pero tengo entendido que en este disco Cada canción convocó a algún artista O algún grupo de artistas audiovisuales Para hacerse cargo Entonces cada canción del LP De un disco de larga duración Contaba con su pieza audiovisual Que hace más como muy interesante Y habla de la importancia que ha adquirido el videoclip A partir de esto que comentábamos antes del corte De las nuevas redes Entonces plataformas como YouTube En la que No sigues Mira Por ejemplo el cortometraje O proyectos audiovisuales más largos Las series televisivas O incluso ya si te avientas a un largometraje Tiene otro tipo de ritmos Generalmente el videoclip es una pieza que urge Porque siempre tiene que estar acompañada Por ejemplo el lanzamiento del disco O para levantar la curva Entonces Los beneficios del videoclip son inmediatos Uno termina un videoclip Y la banda generalmente Está dando unos cuantos días Para aventarla Y puedes darle un seguimiento Más puntual A cómo va evolucionando Entonces las bandas de alguna manera Se dieron cuenta también de lo importante Comentábamos el tema El caso del hip hop y de la banda El tema de compartir música O de la piratería O de la venta de materiales apócrifos O de las famosas fugas Que de repente Esplanan los discos Alguien se lo baja de la red Pues evidentemente Acabaron con Con la venta de discos Como un método para obtener Música o videos Entonces Se concentró mucho En las tocadas en vivo Pues ahorita las bandas Lo que están buscando Precisamente es Tocar Y de qué manera Pues Pueden subir La demanda de un público Pues a través de presencia En las redes Entonces ahorita No es raro Que se avienten Cuatro o cinco videoclips Este Por disco Si es que publican disco Porque es la otra Que las dinámicas De publicación También son distintas Sí Ya muchos están regalando Sus discos Otros están Pues las plataformas O mandando sencillos 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 Y no esperándose a esto Sí Digo Creo que Todo el mundo ya sabe La historia Y creo que también No solamente los artistas Sino también Las casas disqueras Pues tuvieron que Las que se animaron Cambiar sus formas Y las que no Pues tuvieron que cerrar El caso de los Hip hoperos Tapatíos En los cuales Estaba involucrado De manera tangencial Con otros Con proyectos de hip hopero Que vienen más bien De la ciudad de Colima Y que igualmente Son interesantísimos Pero por ejemplo Hay un grupo De chicos aquí Que tienen videos Con 150 millones De reproducciones 150 millones De reproducciones Y eso Los han lanzado A estar por encima De Por ejemplo Bandas del mismo género De hip hop En español Que surgieron En las etapas Donde sí Efectivamente Uno esperaba Que llegara Un alto ejecutivo De alguna de las Disqueras Y te ofreciera Un contrato Por tantos discos Y tantos millones Ese tipo de bandas Que vamos a hablar De Cártel de Santa O en su momento Lo que fue Control Machete Pues ahorita No juegan En la misma cancha Y creo que tienen Mucho más control Proyectos como Por ejemplo Secant Que es un rapero Local Precisamente Él es el que puede Tener millones Y millones de visitas Y que tiene Decisiones creativas En básicamente El 100% De su producción Que además Vive Al margen Completamente De la radio Y la televisión Sí Han hecho una industria Ellos mismos Y han puesto Las reglas Ellos mismos Sus conciertos Son multitudinarios Miles y miles De personas Tienen empresas Por ejemplo De merchandising De sus propios proyectos Editan discos Todavía En algún momento Los distribuían En San Juan De Dios Directamente A costos O sea Digamos que Entendieron Que su público Tampoco había Quincarles el diente Con un disco De 200 300 pesos De acceso difícil Sin embargo Asimismo Tengo entendido Que son los que Venden más En plataformas Como iTunes De Hip Hop En español Encima De proyectos Avalados Por grandes Disqueras Y presupuestos Importantes Como Cártel de Santa Por ejemplo Tu rapero Colabora mucho Con CK Yo trabajé Desde el principio Con Manuel Mendoza Don Calavera Que es un proyecto También Tapatío De Colima Pero forma parte De ese tipo Como de Alianzas Que hacen Entre raperos Y desde el principio Fue eso Desde el principio Fue Vamos subiendo Videos Y producir Videos Y es interesante Yo Suele pasar También Muy seguido Que Se hacen buenas Duplas O incluso Yo sé que Manuel Trabaja con varios Artistas audiovisuales En Colima Con gente de Guadalajara Y de repente Hacemos cosas juntos Nosotros Entonces también Uno empieza a trabajar Como decíamos al principio Con otros artistas Con los que uno se encuentra Con los que uno se haya Y de repente Los videoquips Pueden variar Generalmente A mí me ha tocado Trabajar con Otras bandas Por ejemplo Del DF Que invierten Un buen capital Para un video De un sencillo Y luego sacan Un tercer sencillo Y quieren un Lyric video Por ejemplo Que nomás Esa es una especie De careo Que tiene que ser Muy rápido Una versión especial O hacen Nada más Para tener presencia Exacto Y para que la gente Se aprenda la letra O de repente Aprovechan un concierto Para hacer Otro sencillo En vivo Y entonces empiezan A trabajar Lo que es interesante Y que de repente Uno dice Bueno a ver Pero Estrapadas produciendo Videocrips Que no te pagan Pues que caso tienen Muchas veces Aprovechamos videocrips Por ejemplo Para trabajar con gente Con la que no hemos Trabajado previamente Hay un fotógrafo Largo Pero todo ese tipo De cosas Son ensayos Que le permiten Estar también Teniendo presencia Muchas veces Un largo Te lleva Tres, cuatro años De tu vida Entonces de repente Un divertimento Que puede ser Un videoclip Que son un par de días De rodaje Que lo editas Una semanita Pues se vuelve Como un ejercicio Que te permite Tener una gimnasia Audiovisual interesante ¿Tú tuviste En concreto Un mural De Don Calavera? Sí Sí, pues al fin y al cabo Luego colaboramos todos Entonces de repente También uno queda Comprometido Y al rato Estás haciendo Un cortito Y le pides Una canción A la banda Con la que trabajaste En el caso De estos La cultura hip hop Es interesante Porque no solamente Es música Es graffiti Es graffiti Es los b-boys Que hacen break dance Este Y es gente Muy interesante Porque al fin y al cabo Creo que En términos de género Es uno de los géneros Más arraigados En las vivencias Cotidianas Y suelen ser Cosas muy interesantes El mismo Secan Que yo siento Que ha encontrado Un buen nicho De repente Escribe baladas Muy importantes No necesariamente Todo tiene que ver Con pandillerismo Pero creo que El videoclip Sí, al fin y al cabo También las bandas Necesitan de un concepto visual Y muchas veces Se amarran Hay otra dimensión También en las bandas Locales Y no locales Cualquier banda Necesita también Diseño Por ejemplo Diseño gráfico Para sus portadas Ya sean digitales O las portadas En los discos físicos Se involucran Y se involucran Un montón de cosas Se involucran Diseñadores locales Que siempre trabajamos Con gente que nos patrocina El vestuario Estilistas Diseñadores gráficos En el caso que vimos De Broken Flowers Project Pues hay una presencia Importante De Motion Graphics De animación Que tiene que ver Mucho con las industrias Culturales Entonces El videoclip se convierte Como en un cristal Donde conviven Un montón de talentos Afortunadamente locales Y que se pueden ir construyendo Cosas muy sólidas A través de Estas pequeñas piezas Cortas Que suelen ser Contener cosas Interesantísimas Por encima de Me atrevo a decir Muchas veces De una película De una película De un cortometraje Que suele ser más convencionales Andrés Andrés Muchas gracias Dejamos eso Como epílogo De esta conversación Andrés Villa Estuvo con nosotros Esta tarde Aquí en Artefacto Le agradezco muchísimo El próximo jueves Ya con Álvaro Avitia Y en un formato Que espero que ya podamos Lanzar Para esta nueva época De Artefacto Yo por lo pronto Les agradezco muchísimo Que hayan estado con nosotros Mi nombre es Gabriel Zarzosa Y nos vemos Y escuchamos El próximo jueves Artefacto El espacio para las industrias creativas Difusión de contenido Educación Versión Producción Distribución Producción Consum Valor intermaterial Interlectual Bienes culturales Mercado de destino Artefacto Manufacturando ideas